¡Aleluya! 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 ¿Están listos? Cuando usted imponga, señorita. Bueno, pues vamos. ¡Aleluya! 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 Te voy a decir algo que saben muy pocos. Tu tía murió del corazón la noche de bodas en mis brazos con ese vestido. Y tú te le pareces tanto. No me lo va a creer, pero la primera vez que la vi me dije, mi prima Viridiana terminará por jugar al tute conmigo. ¡Gracias!